Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer su plan operativo de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán para este 31 y 1 de agosto, donde dispondrán de 120 efectivos. Con 15 ambulancias que van a estar destinadas a este operativo y 3 pick-up en la parte logística también. ¿Qué puestos vamos a ubicar este año? El 31 de julio, que es cuando se empiezan todas las actividades nocturnas. Vamos a tener tres puestos de socorro. Uno en lo que es la vela del barco en San Judas, que tradicionalmente siempre estamos ahí, con un puesto móvil, pero también estamos con las diferentes brigadas de socorristas que están al pendiente de la labor de la ciudadanía que asiste a esta festividad. Paralelamente vamos a tener también un puesto de socorro en el sector del Palo Lucio, en la Rotonda de Cristo Rey. Igualmente, además del puesto de socorro, van a estar brigadas activadas, organizadas por nuestro socorrista voluntario y el personal de la Dirección Nacional de Socorro. Y tendremos un tercer puesto en la Iglesia de las Sierritas de Santo Domingo. El día primero de agosto vamos a tener más puestos durante todo el recorrido y la trayectoria del santo. Empezando desde la Iglesia de las Sierritas en Santo Domingo, tendremos el segundo puesto en la Cruz del Paraíso, un puesto en el sector de los cinemas y un puesto en la Rotonda Jean Paul Genet. Seguidamente también vamos a tener un puesto en la Rotonda Cristo Rey, que es el mismo que vamos a tener un día antes, una noche antes, un puesto en el sector del Gancho de Camino, para finalizar con el puesto último que es en la Parroquia de Santo Domingo, en Managua. En comparación a los servicios del año pasado, asimismo brindaron recomendaciones a los participantes. Es importante también mantenerse alejados de las personas que están manipulando pólvora. Como saben, en estas festividades también hay puestos de pólvora, entonces es importante dejar que quienes lo están haciendo lo hagan y alejarnos un poquito, ya que las personas, si están muy cercanas, pueden también salir perjudicadas. En el caso de sufrir quemaduras, busquen ayuda en los puestos de Cruz Roja, pero no solo en los puestos de Cruz Roja, también hay otras instituciones de respuestas que van a estar ahí, así que cualquier institución de respuestas que esté durante la festividad, puedan acercarse también y buscar la ayuda necesaria, la ayuda médica, y de ser necesario, pues se hacen los traslados a los centros asistenciales. Durante todo el recorrido es importante y recomendamos siempre la hidratación. El monto de la ejecución de este plan asciende a unos 245 mil córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.